Quisiera yo saber si te ha dado por mentiras, si has dejado de querer, te loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber por los atropos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, quieres conservarte de tus ojos, tan fuerte que yo ya lo sé, si corazón o por suerte, soy el novio de la muerte, que se aconde tu sonrisa, tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás lejos, no me laco el corazón. Me colé, por una recinta y caí al cielo, me corté, por solo el reflejo de tu pelo me olvidé, Quisiera yo saber si ha cambiado mi mala vida, si has dejado de correr delante de la policía, si es que ya no aguanto más, porque a ti mi corazón te da otra oportunidad. Quisiera yo saber por los atropos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que es el tercer verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya lo sé, si corazón o por suerte, soy el novio de la muerte, que se aconde tu sonrisa, tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás lejos, no me laco el corazón. Me colé, por una recinta y caí al cielo, me corté, por solo el reflejo de tu pelo me olvidé, lo que era un infierno que me negó por tu piel. Y pasaste por los años, y en mi cabrón yo descubriendo tu piel, cada vez que te extraño, le doy un beso al fuerte verde en mi copa, que no se equivoca, que no me abandona, que no me hace daño como tú. Me colé, por una recinta y caí al suelo, me corté, por solo el reflejo de tu pelo me olvidé, lo que era un infierno que me negó por tu piel. Me colé, por una recinta y caí al suelo, me corté, por solo el reflejo de tu pelo me olvidé, lo que era un infierno que me negó por tu piel.